Le como, le como Mire, lejos de tu lado, linda payasquina Le como, lejos Mire, lejos de tu lado, linda payasquina Pero nunca olvidaré nuestro gran cariño, linda payasquina Pero nunca olvidaré nuestro gran cariño, linda payasquina Caminito de Tampamba, tú eres testigo de nuestras andanzas Caminito de Tampamba, tú eres testigo de nuestras andanzas El día que yo me vaya, me verás llorando por mi payasquina El día que yo me vaya, me verás llorando por mi payasquina Música Por más lejos que me encuentre, estará mi alma dentro de tu pecho Por más lejos que me encuentre, estará mi alma dentro de tu pecho Así nunca olvidaré nuestro gran cariño, linda payasquina Así nunca olvidaré nuestro gran cariño, linda payasquina Música Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado, linda payasquina No olvidaré nuestro gran cariño, linda payasquina Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado, linda payasquina No olvidaré nuestro gran cariño, linda payasquina Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado, linda paña esquina No olvidarás, no olvidaré, nuestro gran cariño, linda paña esquina Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado, linda paña esquina No olvidarás, no olvidaré, nuestro gran cariño, linda paña esquina No olvidaré, nuestro gran cariño, linda paña esquina